Hola que tal muchachos, mi nombre es Rinaldi y en esta ocasión voy a mostrarles un nuevo comando que se ha agregado al datapack L2JFrozen 1.5 A pesar de que no hay una lista de comandos disponibles, precisamente por eso te quiero mostrar en este video como es que funciona Este comando se llama server time y se ejecuta a través de un punto, tienes que escribir primero punto y luego server time Cuando des enter va a enviarse un mensaje diciendo server time y te va a decir el día, el mes y la hora en formato de 24 horas Es decir de 0 a 23 horas, donde 00 es medianoche y 20 horas por ejemplo es 8 de la noche ¿Cuál es la finalidad de este comando? Pues cuando tu escribas algún post, alguna noticia en tu sitio web del servidor Normalmente se toma como referencia la hora del servidor, por ejemplo habrá mantenimiento a las 5 de la mañana hora del servidor Y se estima una hora y media de trabajo Entonces este comando puede ser de utilidad para ese tipo de anuncios Te preguntarás por qué este comando también muestra el día, pues algunos jugadores son de diferentes zonas horarias Por ejemplo yo soy de México y puede haber un jugador que sea español, él tiene 7 horas adelante Es por ello que se especifica qué día y qué hora es en el servidor Para que no haya ninguna ambigüedad o confusión De esta forma también el jugador podrá hacer sus propios cálculos Es decir una vez que tenga el día y la hora del servidor Él puede determinar cuántas horas de diferencia adelante o atrás de esa hora tiene Personalmente creo que es un comando bastante útil y bastante sencillo Y eso sería todo por este video Si esta información ha sido de utilidad no olvides dejarle un manita arriba en el video Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información para contactarme Si deseas hacer una donación estarás contribuyendo al mantener el canal Recuerda que también ofrezco soporte y desarrollo personalizado Muy bien muchachos, nos vemos en la próxima